Hola niñas y niños, soy la maestra Susana y hoy les tengo una historia que sé que les va a encantar. Vamos a hablar sobre las emociones. ¿Ustedes saben qué son? Les cuento. Las emociones son reacciones que tenemos ante algún objeto, persona, suceso o algún recuerdo importante. Hay una autora, se llama Tres Maroney, y ella tiene una historia que estoy segura te va a encantar. Vamos a conocerla. Cuando estoy celoso. Cuando estoy celoso, me siento como un gran monstruo, gruñón y verde. Veo las cosas de los demás y quiero todas para mí. Cuando estoy celoso, pienso que mis padres quieren más a mi hermana pequeña que a mí. Cuando estoy celoso, a veces puedo hacer tonterías para llamar la atención de las demás personas. Algunas cosas que me ponen celoso son cuando a alguien le regalan un juguete nuevo que yo quería tener. O cuando alguien me gana al echar una carrera o al jugar. O cuando a otro le hacen más caso que a mí. Cuando estoy celoso, pienso en las cosas que no tengo y en todo lo que no me sale bien. Y eso hace que no me sienta bien, así que pienso en todas las cosas buenas que tengo, como mis juguetes favoritos. O las cosas en las que soy bueno, como patinar. Y también pienso que mis amigos me quieren porque soy bueno y cariñoso con ellos. Al hablar sobre mis sentimientos y de por qué a veces soy celoso, me doy cuenta que mis amigos y familiares me quieren por ser como soy. Cuando tengo celos, me parece que los demás tienen mucho más que yo o valen mucho más que yo. Pero esto no es cierto. Y a veces son otros los que pueden sentir celos de mí. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué les pareció la historia? Como podrán darse cuenta, los celos, el miedo, la tristeza, la sorpresa y la alegría son emociones que experimentamos todos alguna vez. Cuando no sabemos qué hacer con lo que sentimos, es bueno platicar con nuestros familiares o amigos. Ellos siempre encontrarán la forma de ayudarnos para expresar nuestras emociones. Eso es todo por hoy, niñas y niños. Nos vemos después. Adiós.